Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con sí, señor, estamos con este jueguecito llamado... sí, estamos con Prey Y diréis, Rudex, ¿no ibas a ponerte los Neuromods en... en esto, en... joder, me saldrá el nombre En pantalla, en grabación, sí, lo iba a hacer, pero... al final solamente me dio para 3, ¿eh? No creéis que me dio para... Si esto lo... si esto lo reciclo... me dan 3,60 cuando realmente lo que me cuesta son 3 Estoy loco por hacer esto A ver, que técnicamente no pasa nada, por el mero hecho de que... a ver, lo único que me jode, por así decirlo, es esto Que realmente es uno O sea, pierdo un entero, pero... consigo más... no sé A lo mejor le des algún tipo de... cosita... Me diseñaste como ayudante Tengo más instrucciones, pero no puedo acceder a ellas Hasta que hayas recuperado ambas llaves de activación ¡Qué papá de la jodida Vox! ¡Colega! ¡Tordí hablando! ¡Hijo de put! ¿Por qué se ha abierto esa? ¿Por qué se ha abierto esa? ¿Qué coño hay aquí? ¿Cuántos vuestros muertos? ¡Hijo de puta! ¡Ah, en tu casa! Por cierto, me he puesto vigor, creo Recordar Y ahora con tres No estoy seguro de si Empezar a ahorrar Y intentar meterme otras cositas Esto estaría guay Para poder meterle más mierdas en este Esto también Esto también Estaría todo tan guay Que incluso, vamos Aguante Desplazarse Es que todo me viene muy bien Es que quiero ir a por ellos En plan Al YOLO Pero No sé, tío También debería de Estar intentando Usar la máquina Recicladora Más Que por cierto Voy a meter la llave inglesa Porque es lo que me vale Por cierto Para la Creo que ya sabes Lo que quiero hacer, ¿verdad? Jeje Yo supongo Que sí Que lo sabéis Salte, coño Ahora La cosa es que Esto supongo Que irá Poniéndose Solito Vamos a intentar Hacer una cosita A ver Que cosa se mete Muy pocas Vaya puta mierda Es que estas cosas Hay algunas que no puedo pillarlas, tío ¿Qué haces? Te han tomado por culo Bueno Quédate ahí La verdad es que esto Me gustaría a mí hacerlo Fuera de cámara Pero como no Ahí De puta madre Joder Que cruce La virgen Ahora Venga Igual te ha sido muy mucho Por cierto No sé si me he puesto Para que Sea Sí Sí, lo he puesto Aumentar El rendimiento De reciclaje En un 20% Yo creo que eso Lo que me va a hacer Es que Todo lo que use Reciclar Como Tanto la Vaya 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 Joder Dios Que cruz La virgen Que Dices Me puedo llevar La puta Mesa Venga Hasta luego Vale Si pongo ¿Qué? ¿Qué cojones me ha puesto? Vale Si hago así Pongo la caja La caja Ahí está Se mete todo Uy Material sintético 0,5 Orgánico Tal Y mira Me da bastante poco Y habría que ver Atención El mando de la estación Ha emitido ¡Eta ta cagada! ¡Hija de puta! ¡Que te calle! ¡Reunión inmediatamente Y aguarde instrucciones Me interese entre poco Y una puta mierda Lo que tengas que decirme ¡Guarda! Vale Aquí tenía panero Otro de estos Vale Perfecto ¡Alejo! Ya No voy a joderme ¿No? ¡Eh! ¡Repuestos! Pucha madre Y piel de plátano Que siempre viene bien ¡Cágate! ¡Gilipollas! Toma un guante Claro Coño Que tonto soy Coño La verdad es que Me gustaría también Tener el El yo no sé El tema este El tema este De poder conseguir Las cargas recicladoras Estarían de putísima madre Así es verdad Tengo que Tengo que meterme esto Sí Voy a intentar ¡Haló! Es verdad Se me había olvidado Esa mierda ¡Dios! Hay algún gilipollas Por aquí Porque me lo meriendo Sé que ya Me lo cargué Pero Hostia tú Esto parece un poco Muy nazi ¿No? Abril Serral Venga Vámonos ¡Yes! ¡Y ahora vienes! Vamos para adentro Vamos a intentar Hacer nuestras cositas Que Bastante hecho ya de Es que me gusta mucho Probar cosas En este juego Puesto que Va de este rollo O sea Va todo de ese tipo De rollo De investigar Probar cosas Y explorar Sobre todo Sobre todo Explorar Por el mero hecho De que cuando Vas a lo loco Y no ves cosas Pues te quedas Sin tres neuromods De puta madre Porque por ejemplo Si te pones Solamente A lo que Tiene Menos loba Que pero Cítate Reviendo la boca ¡Ah! 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 ¿Me ha matado De una? Combinaciones letales La mayoría de los enemigos A bordo de Atalos 1 Son más fuertes que tú Al menos al principio Antes de atacarlos de frente Prueba a incapacitarlos Primero para sacarle ventaja Usa el glue O el disruptor De aturdimiento Para inmovilizarlos O los transmisores De ondas nulas O la capacidad Psicodescarga Para impedir Que usen sus poderes Lanza cargas de Ben Para aturdir A los rivales robóticos Los enemigos Siempre recibirán Daño adicional Cuando estén incapacitados Experimenta cosas Para crear Tus propias Combinaciones letales Me parece correctísimo Amigo Pero me ha pegado Un petardazo Que lo he flipado A tu casa Puedo monitorizar Los mensajes de tu hermano Esta vez estamos de acuerdo Atraviesa este sitio Tan rápido como puedas Tienes que encontrar Una esclusa de mantenimiento Que lleva a un túnel De servicio llamado Tug Proporcionaré instrucciones Para llegar hasta La parte superior De la estación Alex Conseguí resolverlo Solo que Demasiado tarde ¿Crees? ¿Sigues en fabricación? Las moléculas receptoras Los neurotransmisores Exóticos Nosotros no los sintetizamos Y no tenemos Una fuente terrestre Graves No hagas nada drástico Ya me conoces Siempre tengo Un plan de contingencia Hemos estado Metiéndonoslo en la cabeza Todo viene de ellos Pero tú Tú nunca Voy a enviar a alguien Para que te ayude Necesito sacarme esto ahora Oh Dios Pero Los neuromods Todavía se pueden fabricar Graves No toques las licencias De neuromods Reliento No me deja tirarlo Cojones Está muy mal hecho Eso ¿No? Tengo unas toallas Y no dudaré En usarlas Para ti Payaso Uy va Que le he dado una buena hostia ¿Eh? Ole Venga Esas físicas buenas Hostia puta Que viene el locuelo Ay coño Que susto Me cae en tu putisima madre Loco Que puta madre Dios Espérate que estoy cargando ¿Eh? Un poco de respeto Te meto con la llave inglesa Gilipollas ¿Te metes así? ¿Tú qué? Joder puta ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Más listo que yo? Más listo que yo No hay nadie ¿Eh? Me conto la puta madre Que perdió Estoy nervioso Por eso estoy haciendo gilipollas De esta manera Madre del amor hermoso Realmente los fantasmas Entiendo más o menos El por qué te lo dicen Más o menos entiendo Por qué Dónde te dicen Dónde hay Por el mero hecho De que te dan Un poquito de luz Bastante interesante Bueno Tengo unas toallas Y no duraré en usarlas What the fuck Vale Muestra de algo Petri Y glue El glue me viene De puta madre Es más Voy a tener que recargar Recarga Mierda Oh Zajeble ¡Qué asco! La cagalera ¡Venga tú! ¡Qué guarro! Tía Retrete o algo Tumor mimético Ah de puta madre A mí me gusta Me gusta Tumor mimético ¿A quién no le gusta? ¿A quién no te gusta? A ver No me voy a quejar Porque al fin y al cabo He hecho lo que yo he querido Pero Estoy más acojonado Si esto lo han puesto Así es por algo Eh Felicidades Rudex Ya ¡Ah! ¡Vuestros muertos! ¡Hijos de puta! ¡No podréis conmigo! ¡Soy mortal! ¡Hasta que se demuestre lo contrario! ¿Qué vienes a por mí? ¡Que te meto! ¡Que no eres una braza caras! ¡Hijo puta! ¡Pues vaya mierda de glue! ¡Si enseguida te lo quitan! Hay glue Y poca mierda más Estáis muertos ¡Hijos de puta! ¡Ya me jodería! Gracias compañero Generador de detención Permite detectar miméticos Que estén ocultos Ojalá pudiera No puedo Ah Vale Y el mismo artefacto What? ¿Qué es esa barra que me han puesto? ¿Qué es esa puta barra que me han puesto? El psicoscopio fue un avance muy importante Dejando a un lado los neuromods Es la tecnología más importante A bordo de la Talos 1 Utilízalo para escanear los organismos tifón Si quieres averiguar que les afecta Lo inventaste tú Por cierto ¡Ah! Soy puto listo ¿Eh? Enciende y apaga el periscopio Con Z para marcar Y escanear a los enemigos Que hay acerca Escanear los tifón Revela nuevas capacidades Que puedes adquirir Si instalas neuromods Me estoy poniendo un poco Tontorrón Las cosas como son Pero necesito un organismo vivo Vale Interesante Vale Vamos a ponernos el chips El chips Los chips a joy Energía What? Dominar el poder destructor de la electricidad El fuego y la energía cinética ¿Qué me estás container? Ah Que necesito escanearles Ay la virgen ¿Pero qué es esta puta guarrada? ¿Guarrada Rudex? Sí Lo he dicho bien Vale What? Aumenta tu reserva de Psi Psi A 150 Aumenta el 50% La eficiencia De las inyecciones De Psi Y al 100% Aumenta tu reserva de Psi A 200 Y a 250 Permita la instalación De dos chips adicionales En tu periscopio Vale Será para Ponérmelo aquí Pero me lo voy a poner aquí Por ahora Vale La verdad es que me mola mucho El Que hay un fantasma Que hay un fantasma Mamón Eh Sí Quería ponerme Esto Gracias No, coño ¡Wow! ¡Descaneo! ¡Descaneo! Te reviento la puta vida ¡Mierde! Vámonos Extracto de base de datos De psicotrónica Nombre común Mimético Nombre científico Cocaplasmun tifón En tu padre yo me cago Los miméticos Los miméticos capaces de imitar A los objetos cercanos Fueron uno de los primeros Tifón descubiertos Durante el incidente De Varona Primero En 1960 Una polla Durante el caso Tan 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 pronto no es Durante el caso De un incidente Número KS4 Información del escaneo Debilidades Glue y rayo Q Inmunidad Alpen Poderes escaneables Mimetizar Materia Uno Y dos Vale Entonces ahora Puedo tener Efectivamente Camuflate Al adoptar Una forma De un objeto Cercano Usa dos unidades De sí Por segundo ¡Uuuu! ¡I like it! ¡You so brilliant! Eh ¿Qué tal si No sé ¡Escalas! Amigo Bueno Pues no escales Hijo de puta Ahora sí, ¿no? Me quedo un poco Tu puta madre Pues Fíjate tú Qué cosas Que necesitaría Irme a Por un operador ¿Qué me? Claro Ahora puede ir En plan así Es 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 Qué bestialidad Exacto La base de datos De psicotrónica Nombre común Fantasma Nombre científico Antrofantasmus Tifón O sea Han cogido Antrofantasmus Y lo han cogido En fantasmas Vale Los fantasmas No son completamente Alienígenas Los tejedores Los crean Utilizando restos humanos Por lo que a veces Los fantasmas Han mostrado Patrones neuronales Parecidos a los de las personas Pero como se apunta En el registro De observación Número tal 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 Aunque los fantasmas También pueden intentar Reproducir frases De los humanos No parecen conservar Ninguna forma De discurso real O entendimiento Debido a la velocidad Explosiva del espécimen Antes de intentar Entrar en el recinto Habrá que descontaminar El lugar O someter al fantasma Libridad Blue Estallido cinético Estallido cinético Este vale Más especímenes Que se requiere Más especímenes Eso mierde Estoy jodido Verdad Ahora que está débil No No A tu casa Oh Que de mejora Que de mejora Vámonos La G Y se lo voy a poner A este Retroceso Capitín de munición Velocidad de recarga Por ahora le voy a dar A este Ah vale Era el banco Me gusta mucho Ahora el tema Sigilo Porque primero Los escaneas Y después Te lo revientas A partir de este punto El uso del psicoscopio Es obligatorio Vale 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 Pero se refiere Porque me van a dar Por culo bien fuerte O Uy Hola Escaneando Según las neuroimágenes Su potencial psicoactivo Está al máximo O casi Puta madre ¿Usted que me ha lastimado? Si Bastante consciente Ah vale Oh O sea esta me ha Vale 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 Entiendo entiendo Comprendo De acuerdo Morgan No puedo obligarte A quedarte de brazos cruzados Pero si no me escuchas Vas a morir Ahí abajo Vale Tienes que calibrar Tu psicoscopio Prueba a escanear A los especímenes Tifón Que tienes alrededor Cuando consigas Suficientes datos Escaneados Se abrirán Los laboratorios Y lo que es Más importante Podrás instalar Neuromods Basados en los Tifón Serás Imparable De esto Trata todo Morgan Pasaste tres años De tu vida para hacer lo posible para darnos lo que vamos a hacer vale, este era un nueva actitud siónica disponible vale, ahora puedo esto que era una descarga física que inflige hasta más 75 de daño y empuja todo lo que se encuentra a 6 metros del área del objetivo era un fantasma este el código de la caja fuerte del despacho del director Kjellstrup estoy seguro de que allí esconden neuromods, úsalos para instalar una de las habilidades de los Tifón hazlo y quizá vivas lo suficiente como para que vuelva a ver tu cara pero es muy tonto me puedes, puedes dejar dejarme esos sustos tonto puta madre vale, a lo mejor una de estas va a estar totalmente abierta esta no tiene nada vale, perfecto hombre, me dan dos de gratis, eh bueno, tres oh, al tope vámonos estallido cinético 2 este, no? pero que gilipolle, eh bueno, vale, ok nueva actitud siónica disponible deja de dar esos putos sustos que me cago en toda la muerte de todo el mundo, eh esto me va a ayudar ahora joder, tío, en serio ahora lo voy a apagar por ahora ¿qué hace esto aquí? pedazo de mierda es ganar completado mimetizar materia uno camuflaje adaptando la forma de un objeto cercano imita máquinas ligeramente más complejas como torretas llevo dos unidades de de si por segundo camuflaje adaptando la forma de un objeto cercano imita máquinas completas como operadores usa dos unidades de si por segundo pero me convierto yo o es que ah, mimetizo materia hijo de puta está dentro de la máquina pero lo sabía ya payaso ¿qué te creías? ¿te crees mucho, lo? ¿eh? payaso listo oh vale vale vale, vamos a meter toda la mierda que era la fe de dicha terra ¿tres? ¿what? joder la virgen vale oh oh vámonos ah esta mierda ¿só me da eso? vaya basura ya que era algo interesante me cago una hostia utilidades sala de conferencia del espejo cojones ¿quién me está no me estás viendo no inventes what the fuck me pica un poco los ojos así como dato importante para vuestra vida calvino ¿qué le has hecho a mi sala de conferencias? de todo sí estaba a punto de llamarte solo veo un punto sí correcto es el sistema de calibrado para la nueva pantalla táctil solo tienes que ejecutarlo una vez me tomas el pelo no no tienes que seguir el punto cuando se vuelva a ver de tócalo las acudidas con la llave inglesa tienen una probabilidad mayor de derribar al vámonos no ya está vale recibe el daño recibido por estrellarse durante el pero ¿me estás contando así la misma mierda? eh que más porra vale no hay ninguno por ahora contra la duda la más te duda si quiero ver a ver si hay un mimético aquí dando por culo vale rudes pero que has hecho pues reventarlo no sabes que si haces eso en el completo consigues hacer la mierda que le jodan dame neuromods dame neuromods dame neuromods dame neuromods Más he perdido la guerra Ey Ah, coño, que también Ey, ¿qué pasa? Investigación completa What the fuck Inmunidades Psíquica o onda nula Me parece correctísimo Pues no está mal También que puedas hacer esto Ah, bueno Abrime, puto El campo no ético Capítulo 1 Por el Dr. Dayo Igwe La investigación no ética Como todas las ideas arriesgadas Han seguido un patrón predecible En la comunidad científica En primer lugar Los escépticos ridiculizan la idea Ya que va contra el conocimiento convencional Y las leyes de la ciencia En segundo lugar Con escéptimos conceden a regañadientes Que la idea quizás sea posible en algunas circunstancias Pero que las pruebas son mínimas A continuación La idea atrae la atención de los investigadores convencionales Y lo que es más importante Del público Por último Los mismos escépticos Que al principio se reían sobre la idea Afirman que se les ocurrió primero a ellos Vale, hombre Hijos de puta Vale, luego lo hago Dame neuromod Dame neuromod Dame neuromod Morgan, una advertencia Si escaneas suficientes organismos Tifón Podrás instalar neuromods potentes Pero ellos son la razón De que nos encontremos en este lío Para empezar Las torretas defensivas de la estación Considerarán que eres una amenaza alienígena No joda Y podría haber consecuencias peores Que aún no puedo predecir Me quedo bonito No quiero que te pierdas Pues... Qué bien Tenemos que hablar sobre análisis gallegos Y ya está, ¿no? Ya toma por culo Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo Y en el siguiente estaremos adentrándonos más En este precioso mundo-universo Llamado Prey Y ya veremos en qué queda, ¿vale? Muchas gracias por haber visto Dele a la like si os ha gustado Suscribiros si no estáis Para que YouTube os hacéis A que deje su vídeo Tenéis links en la descripción Uno para Twitch Para que podáis verme en directo Que no sé cuándo haré directo Pero ahí está Y el otro es para Instant Gaming Para que podáis comprar juegos como este Y muchos otros más A menor precio Así que... Nah Y... Nah Recordad que sonríe gratis Así que aprovechad Y un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!